Bueno, nos encontramos en el set principal de S.A. Televisión, el set de las noticias, tres noticias, para llevar a ustedes una entrevista tan interesante como hemos llevado otras veces. Esta vez, un caso netamente ambiental, para eso les presentamos al concejal, don Esteban Hinojosa. ¿Cómo está, concejal? Muchas gracias por la invitación, saludar a la gente que nos está mirando, ¿cierto?, a través de las redes sociales y muy contento de estar en Red Noticias. ¿Qué le parece el fallo que finalmente el Tribunal Ambiental confirmó multas y clausura total y temporal de la planta de reciclaje, digo, de baterías de Tecnored Sociedad Anónima? Bien, un fallo, cierto, que yo me lo esperaba, no esperaba otro resultado del Tribunal Ambiental, dado que en el año 2013, cuando empezamos a tomar acciones, ¿cierto?, en contra de esta empresa que contaminaba un sector de Aguas Buenas en nuestro común, un sector alejado, pero no menos importante porque había niños, adultos mayores y mujeres embarazadas en el sector, así que es un fallo, cierto, que yo me lo esperaba, ante cualquier otro diagnóstico, ¿cierto?, que se tenía a través de muchas empresas, presiones y una serie de cosas, ¿cierto?, con relación de abogados, amenazas de demanda o creía en contra del suscrito, pero es algo que yo me lo esperaba y yo estoy contento y satisfecho por la resolución, ¿cierto?, que se establece y la comunidad de Aguas Buenas está tranquila, ¿cierto?, porque esta empresa, el Tribunal Ambiental, ha decretado, ¿cierto?, el cierre definitivo de esta empresa y más aún le establece multas millonarias a pagar. Lo que pasa es que mucho se habló y se especuló al mismo tiempo de que usted peleaba, por un lado, porque se cerraba la planta, que le daba trabajo a mucha gente del puerto de San Antonio, pero por otro lado desconocían el daño que estaban haciendo en lo físico a la gente, que fue comprobado, por supuesto, y fue cerrada la planta. Sí, son, sin duda, que son decisiones importantes, decisiones que no son fáciles, porque muchas veces, ¿cierto?, el actuar político establece algunas mediciones políticas netamente, ¿cierto?, de votación y una serie de cosas, y aquí hay que tomar decisiones importantes. Siempre creí, ¿cierto?, en lo que estaba diciendo, siempre estuve en defensa de los vecinos, nunca estuve en contra de los trabajadores, pero los trabajadores tenían que haber entendido, ¿cierto?, que es una empresa donde ellos estaban trabajando, estaban contaminando, y ante eso yo no me podía guiar callado. Bueno, hay costos políticos, hay costos personales, pero sin duda, ¿cierto?, cuando uno habla con la verdad, dice la verdad, entrega pruebas eficientes, ¿cierto?, de que la empresa estaba contaminando, uno queda tranquilo, más allá de los costos personales y políticos que viví, ¿cierto?, y que sigo viviendo, porque también quedaron personas cesantes de esta empresa. Hablando de costos, tanto políticos y personales, ¿qué nos puede hablar al respecto? Bien, en relación a los costos políticos, ¿cierto?, uno cuando entra a política, sabe que no todas las visiones son importantes, hay muchos actores políticos que quedan bien con todos, y le dicen sí a todos, en cambio, en mi caso particular, fui consecuente y honesto en mi actuar, seguí una línea en defensa de los vecinos, terminé esa línea en defensa de los vecinos, y más bien, ¿cierto?, ustedes podrán recordar en sus casas, cuando este señor gerente de esta empresa, uno director importante que, de nombre de Antonio Bulnes, me fue a agredir al Consejo Municipal, él los demitió, todos los concejales que estaban presentes vieron la agresión, así como él desmintió, ¿cierto?, que muchas veces su empresa estaba contaminando, hoy el tribunal, ¿cierto?, dice que sí estaba contaminando y que se cierra, entonces, raya para la suma, si él mintió una vez, ¿por qué no otra vez, cierto?, cuando me fue a agredir. Y en lo personal, hay costos, hay costos, muchas veces me amenazaron por intermedios de terceros, me ofrecieron hasta recursos para que yo no siguiera con esta denuncia por intermedios de terceros, no directamente en la empresa, porque no tuvo los pantalones, ¿cierto?, para enfrentarme en ningún momento, pero sí hay costos importantes en la familia, porque la familia se preocupa cuando a uno lo amenazan, cuando a uno lo llaman a amenazar, cuando me llamaban por teléfono, que yo tenía esto, o si no me iban a golpear en cualquier parte, nunca fueron directamente, ¿cierto?, la empresa, pero sí por terceros, ¿cierto?, y me imagino que ese matonaje es de actuar de personas desesperadas. Sin embargo, todo esto, que usted no se acota tan bien, ¿cierto?, y que explaya acá en Red Noticias, en esa televisión, se puede también despejar de que usted fue una acción quijotesca la que hizo, porque a pesar de las amenazas, a pesar del poderío de la empresa, usted siguió adelante. ¿Qué puede decir hoy día que ya se salió y salió la resolución definitiva de cerrar esta planta? Primero, ¿cierto?, la comunidad es que cuando uno tiene convicciones, cuando uno actúa de forma honesta en la política, debe trabajar sin esperar consecuencias, ¿cierto?, ni tampoco que afecte positivamente o negativamente al actuar. Sin duda, esta empresa tenía un poder tremendo, muchas veces me decían, déjate molestar o no te metes en esas cosas porque nunca vas a lograr cerrar esa empresa. Esta es una empresa, ¿cierto?, reconocida a nivel país, donde los dueños principalmente tenían conexiones en el ámbito político, en el ámbito judicial, en el ámbito ministerial, me decían, oye, esa batalla está perdida. Más allá de eso, ¿cierto?, cuando uno se enfrenta a estas situaciones, lo único que tiene que decir, yo creo en los antecedentes que estoy entregando, yo creo en la comunidad de Agua Buena y también creo que siempre es importante soñar y, ¿por qué no?, decirlo, ¿cierto?, entender que no todas las personas que se dicen, entre comillas, poderosas, lo son. Por otra parte, no puedo dejar de preguntarle, ¿ustedes recibieron alguna oportunidad, algún ofrecimiento para que usted parara esta demanda o le bajara el perfil o definitivamente se retirara de esto, ya que estaba siendo tan cuestionado y tan complicado ese asunto? Sí, muchas veces, ¿cierto?, recibí ofertas por terceros, ¿ya?, llamados telefónicos anónimos, con mensajes, ¿cierto?, desconocidos, con llamadas de teléfono desconocidos, ofreciéndome incluso recursos económicos para que yo parara esta acción y demanda en contra de la empresa y también amenazas de todo tipo. Y también, ¿cierto?, grupos de empresarios de la zona que apoyaban a esta empresa nos tigaron constantemente en el Consejo Municipal, incluso uno de ellos mandando cartas de reclamo en contra de mi persona, de lo cual, ¿cierto?, uno, yo llego a mi casa y duermo tranquilo. Yo no sé si esas personas que, en el fondo, estaban a favor de esta empresa y decían que era la empresa mejor de San Antonio, la que no contaminaba, yo no sé si ellos duermen tranquilos, pero en mi caso particular, yo llego a mi casa a dormir tranquilo y tengo la conciencia tranquila, ¿cierto?, de que todas las acciones que emprendí junto a un grupo de personas de Aguas Buenas fue por el bien común, fue para salvar la vida de esas personas. Podríamos decir hoy día que la gente de Aguas Buenas, digamos, puede estar tranquila, sus hijos exclusivamente, digamos, o especialmente, deben estar muy tranquilos estudiando día a día después de la tremenda lucha que dio usted personalmente. Yo me pregunto hoy día, ¿usted alguna vez, por ejemplo, no voy a presentar a usted de manera personal un recurso de protección, de amparo, para que lo protegieran a usted después de recibir tanta amenaza? Yo creo en un estado de derecho, y en definitiva yo no creo que uno debe andar protegiéndose inmediatamente. Sí, cuando este señor me agredió en una oportunidad, yo hice los recursos correspondientes, en fiscalía, en carabinero, en hospital, hice todo el trámite correspondiente, así que yo creo en un estado de derecho, creo en una ciudad democrática, en el fondo, y en una ciudad también, y en un país tolerante, que todos tenemos visiones distintas, pero lo importante, ¿cierto?, es actuar con la verdad. No fue una lucha solo, fue una lucha con los vecinos de Aguas Buenas, en los que me tienen tremendamente contento porque ellos hicieron manifestaciones, ¿cierto?, pacíficas. Muchas veces también a ellos habían esposos de las mujeres que participaban en esto, que trabajaban, que fueron amenazados, una serie de cosas. Y aquí hay un rol tremendo de los trabajadores. Y también espero, ¿cierto?, que esos dirigentes que estaban a cargo de dirigir a los trabajadores, no dirijan nunca más, ¿cierto?, un sindicato, porque también hay que preguntarle a ellos, cuando tomaron esta decisión, ¿cierto?, de terminar el contrato de esta empresa, saber qué ganaron ellos, porque los trabajadores también fueron perjudicados. Pero los dirigentes no sabemos cuánto les pagaron por terminar el conflicto y estar a favor de la empresa. Dirigentes sindicales que están a favor de la empresa no deben nunca dirigir, ¿cierto?, un sindicato de trabajadores honestos. Por otra parte, consejero, ¿usted sabe qué pasó con los trabajadores de esta empresa? Si fueron reubicados en las empresas, si están trabajando, ¿qué es de ellos al día de hoy? Tengo conocimiento, ¿cierto?, que un importante número de trabajadores que trabajaban en Tecnoreg están trabajando, ¿cierto?, en la empresa Merckx. Ya fueron contratados en esa empresa e independientemente, ¿cierto?, de los otros trabajadores que desconozco su paradero final, ¿cierto?, en el ámbito laboral. Pero una gran cantidad de ellos está trabajando en la empresa Merckx. Por otra parte, usted siempre estuvo solo, ¿tú?, después de que sale la resolución final, digamos, del cierre y clausura definitiva de esta empresa, ¿usted tuvo el apoyo de sus pares, vale decir, de los otros concejales o miembros del Congreso Municipal? La comunidad de Aguas Buenas sabe quiénes son. Acá hubo concejales, ¿cierto?, que declararon públicamente estar a favor de la empresa, decían que la empresa no contaminaba. Hay otros concejales, ¿cierto?, que les preocupó el tema medioambiental, que apoyaron. Y otros concejales que, sí, definitivamente nos dieron mayor opinión. Y otros, sí, particularmente, es que decían que este era un montaje de un canal de televisión, como era Megavisión, y que no obedecía, ¿cierto?, a la realidad del tema. Ellos tendrán su opinión. Yo tengo la mía. Ellos, todo lo que dijeron en algún momento, o algunos, no todos, ¿cierto?, tendrán que evaluar lo que dijeron. No sé si tienen intereses correspondientes a la empresa. En lo particular, yo no me caso con ninguna empresa, no me caso con ninguna COIMA, y en el fondo, ¿cierto?, siempre voy a trabajar en beneficio de la comunidad de San Antonio. Pero esto usted lo ha dejado marcado positivamente, digamos, ante la ciudadanía del puerto de San Antonio como un hombre que lucha, la sigue y la consigue, porque esto es un tremendo trabajo que tuvo que dar usted, y una tremenda pelea contra un gigante. Sí, es un tremendo trabajo colectivo con la comunidad, no es un triunfo personal, sino más bien tuvimos que acudir a abogados, profesionales, ¿cierto?, conocidos en el ámbito medioambiental, que nos ayudaron a terminar la causa, y también, ¿cierto?, decir que la comunidad sabe, empezamos mucho a actuar en esto, en el año 2012, después en el 2013, y me fui quedando solo. Entonces, en el camino uno sabía quién eras y quiénes somos, y en definitiva, lo que yo hice particularmente fue estar siempre de mano, o sea, con la comunidad de Aguas Buenas, con la cara, ¿cierto?, siempre poniendo el rostro por delante, no escondiéndome. Muchas veces me llevaron a los trabajadores, al Consejo Municipal, yo lo enfrenté, ¿cierto?, educadamente, como corresponde, en un país democrático, llevaron a todos los trabajadores, un poco menos, a meterme presión, también iban representantes de la empresa en eso, pero cuando uno tiene, ¿cierto?, una visión, tiene un tema claro, nunca da su brazo a torcer en relación a lo que uno cree que es justa demanda. Y esto, más allá de un triunfo, lo que estamos estableciendo, ¿cierto?, y lo que se estableció ahora, esto es netamente justicia social. Consejal, por otra parte, usted anteriormente nos hablaba, y a nuestros telespectadores también, sobre sus costos sociales y personales. En lo familiar, ¿qué le afectó, así como puntualmente? En lo familiar, ¿cierto?, afecta netamente a la preocupación de lo suyo, porque muchas veces uno no sabe, ¿cierto?, estando en casa o no estando en la casa, no sabe si corren algún tipo de riesgo, a mí me amenazaron, entonces uno, ¿qué es lo que hace?, es proteger directamente a la familia, a los suyos, a los más cercanos, porque cuando uno está en política, ¿cierto?, no está solo, aquí hay familias detrás de cada uno de nosotros, y que uno, generalmente, aquí el mal le afecta a las familias, y uno trataba, ¿cierto?, de protegerlos en el círculo, que no se metieran en nada, y que netamente, ¿cierto?, este caso lo tenía que ver yo personalmente, y tratar que no afecte en lo familiar, pero sin duda eso muchas veces no pasa, afecta a las familias, porque lo exponen públicamente, porque esta empresa, ¿cierto?, contrató medios de comunicaciones, para en el fondo, para decir que estábamos mintiendo. Recuerdo que un tiempo yo tenía a la tribuna en los medios de comunicaciones, y después no me dieron más cobertura, y lo único que salía la empresa, ¿cierto?, diciendo por todos lados que ellos eran inocentes, que no contaminaban, que era lo mejor del mundo, y que en el fondo, quienes estábamos detrás de ellos, ¿cierto?, no detrás de la empresa, sino de las cosas malas que estaban haciendo, éramos las personas mentirosas. Yo creo que es todo un ejemplo de un servidor público como es usted, concejal, y para finalizar, yo le preguntaría, hoy día, ¿dónde estaba la empresa Tecnoreg?, sabiendo que es de los mismos propietarios, por supuesto, ¿qué se iba a instalar ahí? ¿Sabe usted algo, ha indagado sobre el respecto? No, lo desconozco, yo sé que esa empresa está en remate, le iban a rematar con un síndico hace un tiempo atrás, esas que eran, ¿cierto?, de establecer ahí, tienen que hacer un proceso de contaminación, porque las tierras, los suelos están contaminados del sector, y espero, ¿cierto?, que cuando se instale la empresa, en la comuna de San Antonio particularmente, no sean empresas que vengan a contaminar. Lamentablemente, digo yo, lamentablemente, para los vecinos del sector de Aguas Buenas, viven en un sector que es industrial. Por ende, cualquier empresa que cumpla la normativa, se puede instalar. Yo espero, ¿cierto?, que sean estrictos en las normativas medioambientales, y que de una vez por todas, las familias de los sectores rurales tengan calidad de vida, como la merecemos todo lo habido en de San Antonio. Bueno, concejal, por último, le dejo las cámaras de SA Televisión, especialmente de Red Noticias, para que usted se comunique directamente con los habitantes de San Antonio, especialmente la gente de Aguas Buenas, que tiene y está muy contenta por el cierre de esta planta. Sí, primero agradecer, ¿cierto?, la entrevista acá en Red Noticias, agradecer a ustedes, a quienes fraternalmente nos han recibido, saludar a toda la gente que nos está mirando, ¿cierto?, en este momento, saludar a la comunidad de Aguas Buenas, a las comunidades rurales de nuestro sector, que muchas veces no son tomadas en cuenta, y siempre voy a estar disponible, ¿cierto?, en trabajar en torno a la verdad, en los proyectos que uno cree, ¿cierto?, y también en los desafíos tan importantes. En la vida, algunos se llaman poderosos, pero cuando uno tiene convicciones y sabe que está actuando con la verdad y en defensa de la vida y del ser humano, no tengan la menor duda, ¿cierto?, que siempre va a ser disponible para ayudarlo en las causas que vayan en beneficio, ¿cierto?, y la justicia social. Muy amable, consejal, por estar acá en SAA TV. Y nosotros nos despedimos hasta cualquier momento en SAA Televisión, Red Noticias para ustedes.